Ha sido un sueño durante muchos años, me gusta mucho el fútbol, amo el fútbol y el arbitraje me ha dado la oportunidad de continuar con este sueño, de seguir soñando y pudiendo conmigo retarme para ser cada día mejor y el arbitraje me ha dado eso y me ha enseñado a poder ser mejor cada día. Es chistoso porque de hecho es una figura que nunca volteas a ver cuando tú estás jugando fútbol, ¿no? De hecho, es impresionante que a veces ni las reglas no sabemos cuando jugamos y practicamos el deporte, porque eso pasa, ¿no? Y yo cuando decido seguir cumpliendo estos sueños y veo la figura del árbitro, para mí fue una figura súper desconocida, que no sabía nada absolutamente del árbitro y me puse a investigar en la computadora, los árbitros que hacen, a qué se dedican, etc. Encontré nombres de árbitros mexicanos y árbitras mexicanas que eran árbitras internacionales, árbitros internacionales, un poco me puse a investigar qué hacían. Encontré a la federación que tenía una escuela de arbitraje, que para mí fue sorprendente porque yo decía, ¿de verdad existe una escuela para ser árbitros? Y ya cuando investigué todo eso, me llamó muchísimo la atención, porque yo lo que quería era seguir corriendo dentro de la cancha, no estar afuera como una espectadora, o sea, quería ser parte del juego, o sea, quería seguir siendo parte del juego, ya no como jugadora, pero en otra figura. Y el arbitraje me dio esto, hay veces que te desilusionas, pero lo importante es tener la paciencia y la perseverancia para continuar, 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 y obviamente con esta apertura luego vienen nombres de árbitras internacionales a las que tú también sigues y que un día quisiera ser como ellas. Entonces todo eso te va motivando y te enseña un mundo muy bonito que tiene el fútbol por el lado del arbitraje que casi ninguno de nosotros conocíamos cuando jugábamos. Y es un mundo que me ha enseñado mucho y que me ha dado para cumplir esas metas y objetivos. Es muy bonito y es parte de lo que estoy enamorada del arbitraje, que crees desbloquear un nivel y al día siguiente se te aparece un reto mayor y eres capaz de desbloquearlo también, ¿no? Entonces, pues lo primero fue el debut de Liga MX, ¿no? Después de tantos años que no había una mujer, para mí fue muy honorable poder ser yo la que inaugurara después de 20 años que otra mujer estuviera de nuevo en la cancha. Y para mí fue máximo ese momento, pero después vino otro todavía mayor que también me dio mucha satisfacción y alegría, que fue en los Juegos Olímpicos. Fue los primeros Juegos Olímpicos que las mujeres arbitraron partidos varoniles y el yo haber sido una de ellas, la verdad es que tienes selecciones, las mejores selecciones del mundo nacionales. O sea, ya no estás hablando de un país nada más, ¿no? Estás hablando del mundo entero. Entonces, cuando tienes la oportunidad de estar ahí presente en la cancha, respiras y dices, todo lo que he hecho y lo que he trabajado ha valido la pena y estoy preparada para este reto, ¿no? Y lo mejor de todo es que no voy sola, ¿no? Siempre voy en equipo y el que trabajes en equipo te hace más fuerte para que esos momentos todavía los disfrutes. Si los disfrutas mucho, los disfrutes al máximo y a tope. Yo creo que esos han sido los dos momentos más importantes en este año. Pero yo creo que a lo que te compromete, que esa es la parte más difícil, es a seguir siendo un ejemplo para las generaciones que están al lado de ti o que vienen atrás de ti, ¿no? Ser ese ejemplo, esa motivación para que el día de mañana haya niñas o niños que quieran seguir tus pasos y que vean que los sueños se pueden cumplir a base de disciplina, de trabajo, de perseverancia, de mucha pasión por tus sueños. Yo creo que de ahora en adelante tengo que seguir motivándome a mí misma para seguir siendo ese ejemplo que pueda darle eso a esos niños y niñas que hoy sueñan con todo lo que yo un día soñé. Primero es algo que no te imaginas tal vez, ¿no? Que no está nunca en tus planes recibir un premio como esos porque tú solo sigues los sueños y estás enfocada en esa parte, ¿no? Y has visto a otras ganar, ¿no? Karen Díaz ya lo ganó, Maite Chávez, Lucila Venegas, que fueron también árbitras. Y cuando tú las ves o las viste recibir ese premio, dices, ¡guau! O sea, tal vez un día me gustaría ver qué se siente o qué es lo que necesito para ese premio, ¿no? Y lo ves así como algo muy, muy, muy lejano. Y cuando de repente llega, dices, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad es lo que llegó para mí? Y después vuelvas y dices, pues sí, o sea, has trabajado, has tratado de hacer lo que está en tus manos para poder no ganar el premio, sino para tratar de ser la mejor, ¿no? O en tu propia persona, o sea, retándote a ti cada día, ¿no? Hoy sé que no soy la misma de ayer porque he trabajado en todo eso, ¿no? Y el recibirlo es como un aliciente para mí para seguir cumpliendo, tratando de ponerme metas más adelante y poder con ello hacer un entorno en donde más personas vean que se puede hacer y que solo es cuestión de trabajo, 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 trabajo. Yo creo que a mi familia, a mi familia, a mis papás que me han apoyado muchísimo en todo momento. Yo creo que sin ellos sería imposible, o sea, ellos desde que yo era pequeña han hecho todo para que no solo yo, sino yo y mis hermanos podamos tener todo lo que soñamos. Y yo creo que a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos que, digo, ya no están aquí, pero que también fueron parte de que nosotros podamos estar hoy aquí, a mi familia definitivamente. Que volteen a ver al árbitro, al juez, a esta figura como un ser humano. No solo como una figura, sino como un ser humano que también, igual que ellos, todos los días está tratando de ser la mejor versión y que está tratando de no equivocarse en ningún momento. Que tratemos de ser más empáticos en esta parte y yo creo que así vamos a mejorar muchísimo en muchos aspectos.